Empezaba todo, era tu capricho Yo no me fiaba, era solo un sexo Más que ser sexo, una actitud Como el arte en general Así lo he comprendido, estoy aquí Escuchame si trato de insistir Aguanta soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, es antiguo, más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y te hablo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí si te hablo emocionado Si estoy alucinado Si estoy alucinado Si estoy alucinado Hablo poco Hablo poco, es extraño Hoy muy, muy lento Es el tiempo Es el tiempo, es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos Y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona Perdona si me río Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y te hablo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí si te hablo emocionado No, no No, no Si estoy alucinado Oh, no Si estoy alucinado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy alucinado Oh, 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 oh Oh, 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 oh